La verdad que es un placer siempre que se muestre manejo, genética, empezar a relacionar con lo que está pasando abajo. Y la verdad que hoy nos encontramos con un suelo que tiene una jerarquía más que importante para la zona, por su potencial productivo, y que donde pudimos identificar cosas que muchas veces no se reconocen, no porque no se quieran hacer, sino que muchas veces el tiempo, el factor tiempo, el desconocimiento de las metodologías, de aplicaciones, y eso no se hace. Entonces pudimos identificar cosas como, por ejemplo, la capacidad de cosecha de agua, el problema que tienen algunas raíces en desarrollarse, lo que está muy asociado con problemas de densificación o compactación. Lo cual acá es evidente, digamos, el cambio que ha tenido el sistema este asociado a las prácticas de manejo que se vienen desarrollando. Bien, Cristian, decíamos en cuanto a la compactación también cuando son a pocos centímetros de la superficie, ¿hay posibles soluciones? Sí, la mayoría, digamos, cuando tienen problemas de estratificación o de durezas en el perfil, lo primero que aspiran, digamos, es a tirar, a hacer un paratil o un cincel para corregir problemas de dureza. En este caso, los problemas de dureza están muy cerca de la superficie, a 5 o 7 centímetros, con lo cual uno lo podría empezar a corregir con la misma sembradora o con las turbos, y si no llega con la turbo, ponerle, digamos, lo que son las viejas rejas baumer, que pueden, digamos, contribuir a mejorar el, digamos, romper esa dureza que lo está limitando la cosecha del agua y el desarrollo de raíces, ¿no? Esas serían algunas alternativas. La otra es, obviamente, jugar con el tema nutrición. Jugar es una forma de decir, es fundamental, digamos, empezar a prestar atención a algunos nutrientes poco móviles como el fósforo, que hacen, digamos, que esas raíces se expresen distinto, y más en este tipo de situaciones donde las soluciones a las problemáticas estas no son solamente de maquinaria, sino que vienen asociadas también al manejo. Especies, secuencia, nutrición, momentos de siembra, cosas que pueden mejorar, digamos, la productividad de los cultivos en general. Bien. La última, particularmente en nuestra zona norte de La Pampa, ¿cuáles son las principales problemáticas que te encontrás vos a la hora de ver los suelos? Si bien sabemos que los ambientes varían, ¿no? Sí, pero te diría que desde el punto de vista de sistemas agrícolas, la principal variable que uno se encuentra es dureza de los suelos, que en algunos casos se transforma en compactación, a diferentes profundidades. Está esta que vimos hoy, que es de piso de sembradora, pero hay otras que están más asociadas al manejo de labranzas previas, como piscos, rastrones o las viejas rejas, digamos, que teníamos en la zona, que esas, digamos, por ahí ameritan más algún tipo de trabajo especial en algunos cultivos, y que, obviamente, son importantes de diagnosticar previamente para actuar en consecuencia y poder corregirlo de la mejor forma, ¿no? Y la otra variable que aparece, digamos, como deficitarias en las zonas es el tema de la nutrición. La nutrición es una de las variables que deberíamos empezar a ajustar, no solamente preguntándole al suelo, sino también preguntándole a la planta a ver qué es lo que tiene una concentración adecuada o qué es lo que varía, independientemente de la campaña, ¿no?, que está más asociada con cómo crece, cómo se desarrolla y qué potencial productivo tiene.